Aseguradas cinco personas que hurtaban en supermercados del eje cafetero, los blancos eran las superficies de Ara y de Uno, de varios municipios de Risaralda, Caldas y Quindío, quienes azotaban bajo la modalidad de mechero. Su modus operandi era por pareja ingresar a los establecimientos ya mencionados y escondían todo tipo de artículos, los hombres entre sus ropas anchas y las mujeres entre fajas y bolsos. El cabecilla sería identificado como Juan Carlos Céspedes, conocido como Visajes. Se trataría de dos familias, una pareja de abuelos mayores de 60 años y otra con sus dos hijos, quienes fueron afectados con medida de aseguramiento intramuros por los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con hurto agravado por 13 casos, cargos que ninguno aceptó y fueron cobijados con medidas de aseguramiento, tres mujeres con domiciliaria y el resto intramuros, luego de hacer su recorrido por municipios como Armenia y Calarca, Quindío, Manizales, Zupía, Pereira y Dos Quebradas, regresaban a Ibagueto, Lima, en donde la mayoría residían y dejaban los productos en una tienda de la cual es propietaria una de las detenidas en donde vendían lo hurtado.